Música 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 El destino nos quedó Y el amor nos abrazó Y la magia abrazó la luz Por el mundo en la sala El destino nos abrazó la luz Y el amor nos abrazó la luz Y el amor nos abrazó la luz ¡Suscríbete! 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 Yo empiezo a devolver los recuerdos de tu piel En ti, en las de mi corazón, nuestros almas sin control Por ti, por ti En ti, en las de mi corazón, nuestros almas sin control Si siento más de mí, no te encanta el que con ti Y a mí, a mí, a mí Ya pude conmigo, como siempre, yo conmigo En ti, en las de mi corazón, nuestros almas sin control En ti, en las de mi corazón, nuestros almas sin control En ti, en las de mi corazón, nuestros almas sin control En las de mi corazón, nuestros almas sin control En las de mi corazón, nuestros almas sin control En las de mi corazón, nuestros almas sin control En las de mi corazón, nuestros almas sin control En las de mi corazón, nuestros almas sin control En las de mi corazón, nuestros almas sin control En las de mi corazón, nuestros almas sin control En las de mi corazón, nuestros almas sin control En las de mi corazón, nuestros almas sin control En las de mi corazón, nuestros almas sin control ¡Gracias! ¡Gracias!